La verdad es un lujo que nos vamos en el living, estar acá en este momento de ensayo, por qué podamos decir así, que están Numa Moraes y Eduardo Fernández, la verdad que dos grandes músicos de nuestro país, que es un lujo y les agradezco por habernos recibido este ratito. Y bueno, yo llegué y ya estaban muy concentrados en lo suyo, así que bueno, y recordad que se están presentando el 20 y el 21 de agosto. Van a tener ustedes el placer de poder acompañarlos a ellos en escena. Que bueno, unen un poco lo que es lo clásico con lo popular, me parece una propuesta interesante, pero escuchémoslos a ellos, a que nos cuenten de lo que va a estar sucediendo. Numa, gracias por este ratito. Para mí es un placer, muchas gracias a ustedes. Y bueno, con Eduardo vamos a combinar el canto con la gran guitarra, ¿no? Y con las épocas también. El espectáculo se llama Lugares y Tiempos y tiene su que ver. Ese título con el repertorio que vamos a desarrollar. Qué lindo eso, ¿no? De poder viajar en el tiempo a través de la música, justamente nos invitan a eso. Claro, alguien decía que la mejor manera de enterarte de cómo era una civilización es escuchar la música. Tal cual. O una época, ¿no? Y también es un viaje, entonces. Cada vez que tocas algo viejo, incluso empezamos con cosas del siglo XVI y llegamos hasta finalitos del siglo XX. Así que es un viaje. ¿Y cómo surge esta propuesta de unirlos, de unir estos géneros, que de alguna manera dialogan, ¿no? Y está buenísimo que así sea. Sí, no es una unión. Entonces diría que es un diálogo. Un diálogo, bien, me gusta. ¿Cómo surge la propuesta y cómo fue esta idea? La propuesta surgió a través de Alejandro Rubo, ACO, con quien a los dos nos une con él una gran amistad de mucho tiempo, muchos años. Y se le ocurrió. Como Eduardo es de La Paz, de Canelones, son vecinos, además. Vive en La Paz, aunque mucha gente no lo sepa. Y bueno, se le ocurrió. Me planteó la idea, se la planteó a Eduardo. A los dos nos gustó esta posibilidad. Y dijimos, ¿y podría ser? ¿Por qué no? Eduardo lo primero que me dijo, yo no canto. Y yo digo, yo no toco como vos. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Cada uno con lo que le gusta, con lo que lo identifica. Y interesante esto que me decías, que es un diálogo, ¿no? Así se ve también en ese área. Y yo creo que va a funcionar más o menos así, ¿no? Porque los dos géneros pueden dialogar perfectamente. Bien. Está bueno esto también como músicos. Bueno, ustedes tienen una gran trayectoria de los dos, pero estar atentos también a lo que sucede en otro género, es lo que pasa, escuchar a otros músicos, son de consumir. Y bueno, vos siempre estuviste también mucho tiempo vinculado también a la docencia, con la radio, también has hecho unas investigaciones muy grandes, ¿no? Que eso creo que es un aporte también a nuestra cultura. Bueno, tengo un material atesorado, grande, ¿sí? Y para qué lo quedaría, sino para difundirlo. Para compartir. Entonces, la radio y los encuentros y la escuela de danza y los otros alumnos me sirvieron para, justamente para no tener ese material guardado. En el caso de Eduardo, es muy grande la cantidad de publicaciones que tiene, interesantísimas sobre la guitarra, pero no solamente sobre la guitarra, sino sobre los grandes autores de la antigüedad o de ahora, ¿no? Porque lo que ha grabado Eduardo tiene todas las épocas. Incluso en el programa van a haber obras muy modernas, en cierta manera, y obras muy antiguas, como decía él, ¿no? Qué bien eso de poder atravesar desde lo antiguo a lo moderno, y también incluir lo moderno, ¿no? Claro, y también hay un hilo conductor, digamos, que va conectando las cosas, creo. Creo que va a funcionar. Bueno, así lo proponen ustedes, ¿verdad? Después el espectador también está bueno que cada uno vaya a que suceda lo que le suceda y vaya por donde cada uno el viaje se vaya dando. Es una sala, además, Eduardo, me parece que alguien puede preguntarnos algo. Se puede dialogar con el público. Me pasó en otras oportunidades necesarias. Y, bueno, bienvenido, ¿no? ¿Te gusta eso, les gusta que aparezca eso del diálogo con el público? Depende en qué momento. Claro, no me vayas a interrumpir en un momento clave, porque no. No en el medio de la catedral de barrio. Claro, claro. Bien. Eduardo, también, bueno, estuvimos hablando hace unos días, pero es lindo también siempre nombrarlo. Tuviste un reconocimiento sumamente importante en Estados Unidos a tu trayectoria, que es un reconocimiento mundial, ¿no? A diferentes músicos y que es a ti quien te tocó justamente por tu trayectoria. Sí, sí, es un premio a la trayectoria que da la Guitar Foundation of America. Y, bueno, me tocó a mí. Qué bueno eso. ¿Y qué te hace sentir? Yo sé que vos sos bastante de perfil bajo, pero realmente es un lugar... Bueno, es un gran honor, ¿no? Claro, es un honor, por supuesto. Hay gente muy importante a la que se lo han dado. Y lo que hablábamos el otro día, que es un honor, y también es importante resaltarlo, porque creo que es parte de todos los uruguayos también. Digo, el premio es tuyo, pero también habla de nosotros, de nuestra cultura, ¿no? De Uruguay. Y hay algo también de nuestros músicos que a veces se van al exterior, ¿no? También pasa eso. Las oportunidades quizás a veces afuera son muchas. Y, bueno, es parte de lo que sucede. Claro, de hecho, yo la mayor parte de mi actividad es en el exterior. Claro, claro. Viajo mucho, ¿no? Con la pandemia no, pero ahora estoy retomando también. ¿Y qué pasa cuando te toca estar en nuestro país? ¿Qué significado tiene para ti el estar en el país, subirte al escenario en Uruguay? Bueno, es una exigencia mayor para mí, vos sabés. Me siento como que más obligado a hacer las cosas mejor todavía si puedo. Mira. Y es una exigencia también mayor el compartir, ¿no? Porque a veces cuando uno encara solo un escenario, es, digamos, la propuesta de uno. Ah, no, yo creo que es mucho más divertido. Sí, claro. Sí, sí. Yo creo que sí. Y, bueno, yo te confieso que estaba un poquito asustado, ¿no? Digo, tocar con Eduardo y compartir cosas. Digo, ¿cómo será? ¿Será? Claro. ¿Será? Ya viste que soy un tipo muy complicado. La verdad que es muy complicado. No, mentira. La verdad que nos han combinado muy bien las cosas y, bueno, es un honor para mí. Y lo que tú decías, este reconocimiento maravilloso que le hicieron, es un reconocimiento a todos los uruguayos. Creo que hay un poco, no sé si Eduardo está de acuerdo, pero para mí el Uruguay es un poco el país de la guitarra, ¿no? Es claro, sí. Porque es increíble la cantidad de cultores del arte guitarrístico que generalmente están fuera del país. Sí, está de acuerdo. Muy reconocidos y en la historia nuestra, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Les parece, invitemos a la gente, van a estar el 20 y el 21 de agosto ahí en el Sodre. Ya pueden adquirir sus entradas, vayan a acompañarlos en esta unión, en este diálogo entre estos dos géneros, estos dos grandes músicos. Gracias por este ratito. Encantado. ¿Les parece si cerramos escuchándolos un poquito tocar? ¿Quieren? O un poquito, algo. Es que estamos ensayando. Mejor no, entonces. No, ¿por qué no? Yo como estaba con las guitarras. La pavana podíamos, la pavana, ¿no? Ahí está. Como quieras, si no quieres. Ya no, con las guitarras acá. Como quieras, bien. Un poco de papel en acá. Por lo menos un fragmento, ¿eh? Un fragmento, claro. Parezco Leo Maslía, se caen todos los fragmentos. Para, yo te lo alcanzo, verá porque... En realidad es parte de la función, ¿no? Esto es parte de la función, claro que sí. Todo esto es algo que va a suceder en el escenario. Todo lo que pasa es parte de la función. Recuerdo, ¿eh? 20, 21 de agosto, adquieran sus entradas porque obviamente van a volar. Esto es muy antiguo. Es una pavana de Luis Milán, siglo XVI. Y el texto también es del siglo XVI. Pero ensamblado con nueva poesía realizada por Boasito Menavides. Vamos a una muestril. Ahí está. Bueno. Que de noche lo mataron al caballero, la gala de Medina. La flor de Olmedo, sombras le avisaron que no saliese y le aconsejaron que no se fuese. El caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo. Muchísimas gracias. La verdad, un lujo que nos dimos en el living. Estos dos grandes músicos. Acompáñenlos en el sodre el 20 y el 21 de agosto.